¡Gol! ¡Y el pendejo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el pendejo y Tommy! ¡Vamos! ¡Tommy Andrade! ¡Se le sacan las pelas de River! ¡Derrota nuevo a Sierra Motagua! ¡Linda gol de Tommy Andrade! Habíamos hablado de las trepadas de Olivera ¿Recordás? De su buen sentido de la oportunidad ¡Bien Tommy! ¡Bien! ¡Bien! Y de su buena selección Fijate que acá la guanta Andrade Lo espera Y Olivera en lugar de tirar el centro Que es lo que la bota de Ocho indica En estos tipos de jugadas Espera y juega atrás Para Andrade que vuelve Te acompaña La definición no fue perfecta ¡Gol! 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 Sobre el final de la Sierra El resultado ¡Bien! 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 Buen pase de Piti. Buen pase de Piti. Ya cambian cosas. Se ven que se están mirando, se ven que se están observando. Y sabes que un partido de estos, por más amistoso que sea, por más feliz que sea rival, a ver si Piti va a hacer. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Bueno Piti! ¡Golazo del Piti! ¡Para que no se puteen tanto! ¡Gol! 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 Un partido amistoso. Sirve para sumar minutos los chicos. ¡Gol! ¡Hizo un gol el Piti Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡No es joda! Bueno, a seguir sumando, amistoso. Hay que vivirlo así, tranquilo. Hay que seguir con los temas de las incorporaciones, River. ¡Vamos, locos! ¡Somos grandes nosotros! ¡Somos un equipito de mierda! ¡Dale, vamos! Bueno, nos vemos la próxima! ¡Voy! Cuatro! ¡ Gracias.